Y este miércoles 19 de abril, los secretarios de Educación de Quintana Roo, Yucatán y Campeche se reunirán en esta capital para llevar a cabo un encuentro de coordinación del nuevo sistema educativo. La coordinación peninsular, como ha sido denominada, reunirá a la Secretaría de Educación de Quintana Roo, que encabeza Marisol Alamilla Betancur, el jefe educativo de Yucatán, Víctor Caballero Durán, y el titular de Campeche, Ricardo Medina Farfán, quienes trabajarán en materia de educación indígena, fortalecimiento docente y convivencia escolar, con lo que se pretende fomentar, alinear e implementar estrategias, programas y planes de éxito en materia educativa en toda la península. Estas acciones responden al compromiso del Gobierno de la República de homologar la calidad educativa en todas las regiones del país. ¡Gracias!